...12.698 del 16 de junio de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Aprovecha tu prima y compra en nuestros puntos de venta la gran rifa antioqueña que tiene premios exclusivos para ti. Bonos de un millón de pesos, combo espectacular de electrodomésticos y lo mejor, el gran bono de 20 millones de pesos. Corre por la tuya. El número ganador es el 4847. Repito, el número ganador es el 4847. Continuamos con suertudo, el único juego que te paga hasta 30 mil veces lo ha apostado sobre el animal. Vamos con el sorteo número 254 del 16 de junio de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín. El animal ganador es... ...el caballo. Repito, el número ganador es el 4847 del animal caballo. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en los próximos sorteos. Feliz noche.